Para mezclar palabras de lo que está sucediendo en Venezuela, el gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de anteriores dictadores, violando derechos humanos. Presten mucha atención a todo esto porque el dictador Nicolás Maduro se estaría preparando y ha doblegado su seguridad, lo que implica lo que se está viendo ahora en ese momento, en el Palacio de Miraflores, el cual se encuentra totalmente blindado por órdenes de Nicolás Maduro. El dictador ahora teme ser extraído, ya que se ha revelado una información muy importante en la cual se afirma que la DEA junto a la CIA estarían preparando una extracción dentro del territorio venezolano, señores. Así como lo están escuchando, los graves vínculos de Nicolás Maduro, que este señor tiene con estas redes del narcotráfico y el narcoterrorismo, lo hace realmente objetivo principal de esta fuerza internacional. Precisamente ahora Maduro se estaría nuevamente vinculando con las redes de los del Medio Oriente y estaría agotando ahora las últimas reservas de oro. Así como lo están escuchando, señores, Maduro está acabando con el último patrimonio del pueblo venezolano. Estas son las noticias del momento, continuamos con más información importante. Nos salieron a cloriquear con un comunicado de la Unión Europea. Vírico, más noticias internacionales de última hora. Salió en defensa de Maduro. Petro pidió levantar el bloqueo económico a Venezuela, así como lo están escuchando. El presidente Gustavo Petro sugirió que se levante el bloqueo económico impuesto sobre Venezuela, argumentando que así se frenará el desastre humanitario del éxodo por el Darién. El presidente Gustavo Petro pidió que se levante el bloqueo económico internacional a Venezuela, según él, para que se frene el desastre humanitario que representa el masivo éxodo de migrantes a través del tapón del Darién. Petro hizo esta solicitud luego de que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció esta semana sobre asesinatos, desapariciones, tráfico de personas, intimidación y violencia sexual en ese paso de migrantes entre Colombia y Panamá. Este llamado del mandatario colombiano a la comunidad internacional no pasó desapercibido, ya que su pedido de levantar el bloqueo económico podría beneficiar directamente los intereses del régimen venezolano al mando de Nicolás Maduro. El mandatario colombiano trató de justificar su pedido de levantar el bloqueo económico que hay sobre Venezuela, argumentando que esto permitiría que frenara el éxodo de migrantes por el Darién, pero no está claro que esa sea una medida que sea efectiva. Si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que desbloquear económicamente a Venezuela, expuso el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter. Pese a la aparente buena intención del presidente, lo cierto en todo esto es que detrás de su pedido hay una serie de sanciones contra el régimen venezolano, señalado por la comunidad internacional de violar sistemáticamente los derechos humanos en su territorio. El régimen venezolano ha alegado que perdió hasta el 99% de sus ingresos producto del bloqueo económico y financiero de que cataloga como criminal, pero que Estados Unidos argumenta que las sanciones son necesarias para impedir los negocios de Maduro. Y es que desde el año 2017, Estados Unidos endureció las sanciones económicas a personas, compañías y entidades petroleras que tienen negocios con el régimen de Nicolás Maduro tanto en Venezuela como en el exterior. Estas sanciones fueron impuestas con el objetivo de garantizar que Maduro y sus aliados en el poder no se beneficien, por ejemplo, de operaciones ilegales de oro, así como los negocios de las petroleras estatales o de otras transacciones comerciales. Además, no hay certeza de que al levantar este bloqueo se solucione lo del éxodo de migrantes por el Darién, ya que por allí no solo nace su tránsito de ciudadanos venezolanos, sino también migrantes de otras nacionalidades como cubanos, haitianos, colombianos, entre otros. Altos funcionarios de Estados Unidos visitaron al Darién. La Cancillería colombiana informó una vez más este jueves que en un grupo de altos funcionarios de Estados Unidos está de visita en la zona del Darién, en Necoclí, Antioquia, después de que la ONU denunció esta semana las violaciones de los derechos humanos en ese paso de migrantes. Según detalló la Cancillería, esta visita de los funcionarios estadounidenses se realizó en compañía de representantes del gobierno de Petro y en ella se hará una inspección del terreno de la situación que se vive en frontera colombo-panameña. Esta visita se dio en el marco de un encuentro entre funcionarios de ambos países para así revisar avances y retos en el abordaje de la migración irregular, tema que le preocupa al gobierno de Estados Unidos debido a la llegada masiva de migrantes a su territorio. Según la ONU, en lo que va del año 2023 ya han cruzado la selva más de 330.000 personas, una cifra sin precedentes, y que en una quinta parte corresponde a casos de niños. Por ponerlo en perspectiva, en todo el 2022, unos 2.248.000 migrantes emprendieron esta ruta, por lo que en el 2023 va camino a consolidarse como un año de récord. Así como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. En las investigaciones de las últimas horas en el país estadounidense, a través de la DEA y la CIA, han concluido con una situación bastante alarmante en el país de Venezuela, pero que ya realmente se estaban sospechando. La fuerza política del régimen se ha tomado ahora a toda Colombia y Venezuela. En el país venezolano hay insurgentes que ahora son quienes se toman el control. Ya prácticamente todo el estado fronterizo, Nicolás Maduro ahora se aprovecha y continúa en el poder. Pero esto está por cambiar, señores, porque los señalamientos de la justicia del país del norte apuntan a Nicolás Maduro como la cabeza de una organización internacional. El agravamiento del colapso económico y la infraestructura gubernamental e incluso la estructura militar también propicia ahora una opción armada internacional contra Nicolás Maduro, señores. Así como lo están escuchando, esto cada vez se complica más en el país de Venezuela. La situación al régimen y a todo el chavismo, señores, se les está acabando el tiempo, mis amigos. Así como lo están escuchando, los militares ahora continúan indignados ante todos estos atropellos que ha realizado Nicolás Maduro contra todos ellos. Se estaría indicando en un video que salió a la luz, señores, donde uno de estos sujetos ha afirmado que estarían en servicio de Nicolás Maduro. Este video lo que ha hecho es que simplemente lo ha puesto a reflexionar y saben que en cualquier momento perderá el apoyo de toda esta gente, quienes son ahora los que lo protegen de cualquier ataque intervencionista por parte del país del norte. Nicolás Maduro podría estar perdiendo o haber perdido ya el control de lo que significa gobernar el país venezolano, señores. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Atención, Diosdado Cabello, señores, atención a todo esto porque Diosdado Cabello y Nicolás Maduro saben profundamente que están a punto de caer, señores. La dictadura está a punto de caerse. Por eso es que tienen militarizado el Palacio de Miraflores y se protegen totalmente, señores. Así como lo están escuchando, la cuenta regresiva definitivamente a toda esta dictadura en Venezuela ha empezado. Para Diosdado Cabello y para Nicolás Maduro, señores, quienes han desplegado ahora toda su artillería para su protección. Ya hace algunas horas, en número 2 del chavismo, el señor Diosdado Cabello advirtió y amenazó directamente al líder opositor, Juan Guaidó, asegurando que este señor, Juan Guaidó, huyó de Venezuela, pero si intenta regresar sería inmediatamente detenido por nuestras tropas. Así lo habría dejado claro Diosdado Cabello, así lo dio a conocer también a un medio de comunicación en donde dejó muy claro que Juan Guaidó está prácticamente derrotado. Escuchen muy bien todo esto, mis amigos, porque esto es lo que está diciendo el segundo del chavismo. Y así poder directamente, señores, acusar a todo este régimen dictador para que ayuden a Venezuela de toda esta dictadura que desde hace mucho tiempo los tiene reprimidos en una crisis total, señores. Así como lo están escuchando, una vez más Diosdado Cabello ha dicho, ha dejado claro que Juan Guaidó va a ir preso, va a estar en la cárcel, señores. Esa ha sido la dura advertencia que ha realizado el número dos del chavismo. Bueno y en otra noticia importante, el Partido Comunista de Venezuela denuncia asalto por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El Partido Comunista de Venezuela opositor a Nicolás Maduro rechaza una medida judicial que le impone una nueva directiva. El Partido Comunista de Venezuela, PSV opositor al presidente Nicolás Maduro, denunció este sábado un asalto a su organización al rechazar la medida judicial que designa una nueva directiva, una resolución que deja en descubierto el carácter autoritario antidemocrático del gobierno. El gobierno de Nicolás Maduro ha consumado el asalto contra el Partido Comunista de Venezuela a través de una arbitraria sentencia judicial que avala la imposición de una directiva compuesta por mercenarios al servicio de la cúpula que dirige el PSUC. El partido gobernante dijo la organización en una nota de prensa. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es similar a otros veredictos emitidos por esa corte en el 2020, cuando también ordenó la intervención de varios de los principales partidos opositores. La máxima corte nombró una junta directiva ad hoc para que organice los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados al PSV. La nueva junta del PSV estará presidida por Henry Parra, un dirigente que en julio pasado presentó un recurso contra la directiva comunista alegando que excluía a las bases de la organización, según habría indicado el fallo. El PSV considera que la justicia incurrió en un error inexcusable de derecho y asegura que quienes promovieron el recurso no forman parte de su organización. Este fraude procesal que violenta los derechos políticos del PSV y del pueblo trabajador venezolano no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del gobierno, apuntó el partido. El PSV fue aliado del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999-2013, pero rompió con Maduro cuando el actual mandatario empezó a flexibilizar férreos controles para tratar de reactivar la golpeada economía venezolana. La organización política cuestionaba igualmente la disolución de los salarios por la inflación y la depreciación de la moneda local, cuando el sueldo mínimo equivale a menos de 5 dólares, complementando así con diversos bonos estatales. En julio del 2020, el TSJ suspendió a la directiva Voluntad Popular el partido de los exiliados opositores Leopoldo López y Juan Guaidó. Y en junio de ese mismo año, el máximo tribunal había tomado medidas similares contra otros dos de los mayores partidos opositores, Acción Democracia y Primero Justicia. Guaidó calificó en ese momento al TSJ de brazo judicial del gobierno de Maduro. Así como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, díganos de qué país nos escriben para enviarles en la próxima emisión su saludo. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.